Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico apendicitis aguda por ultrasonografía? Hay signos directos y hay signos indirectos. Los signos directos son esta descripción clásica en la mayoría de estudios. Primero, que se pierda la compresibilidad del apéndice. Una imagen tubular que se comprime y se puede hacer así casi lineal es normal. Pero si no se comprime y queda tubular, sugiere apendicitis. Aunque, en una perforación puede ser que sea compresible porque ya lamentó. ¿Y por qué no es compresible? Porque ese apéndice está dilatado con contenido al interior o está produciendo más presión. Obviamente que aumente el diámetro a más de 6 milímetros o la pared sea más o igual de 3 milímetros. Que esto va a significar que en un corte transversal se vea como un signo del target. Que esto sea circular y vea una parte hipoecogénica, el centro hiperecogénico que sería la pared del apéndice que está engrosado. Y el centro hipoecogénico. Ya lo vamos a ver más adelante. Un contenido, un interior, el lumen hipoecogénico lleno de líquido. Una pared mucosa, su mucosa hiperecogénica y una muscular hipoecogénica, esta edematosa. Pueden encontrar, lo que no es frecuente, un apendicolito. Que igual que cualquier cálculo de vesícula, de riñón, es igual hiperecogénico con sombra acústica posterior. O pueden usar Doppler también y ver vascularidad aumentada alrededor del apéndice en estadios iniciales. Porque después ya cuando hay necrosis ya no hay ninguna circulación allí. ¿Y cuáles son los signos indirectos? Obviamente lo que no tiene que ver con el mismo apéndice. Es líquido libre alrededor, colecciones abscedadas, junto contiguo al apéndice. Aumento de la cogenicidad de la grasa mesentérica alrededor del apéndice también. O sea, todo lo que está alrededor. Ganglios, engrosamiento del peritoneo, etc. Son signos indirectos y no específicos, obviamente tampoco. Más específicos es ver el apéndice directamente edematoso, aumentado de tamaño. Y probablemente doloroso también. Cuando yo comprimo este apéndice es doloroso.